12.26 minutos, seguimos con más información y de inmediato establecemos un contacto con nuestra compañera Yarisol Quintero. Ella nos tiene importante información a esta hora desde Fuerte, Tiuna. Te escuchamos, Yarisol. Bien, a esta hora transmitiendo desde el Regimiento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional, en compañía del Jefe del CORE 5, General Manuel Quevedo, quien nos tiene importante información a esta hora con respecto a las acciones de los efectivos de la Guardia Nacional en las últimas horas, con respecto entonces a tratar de minimizar esos pequeños focos de violencia que aún permanecen en la ciudad o en la Gran Caracas General. Es correcto. En la tarde de hoy, luego de concluida la arenga, pues, de las personas que se encontraban concentradas en la Plaza Abrión de Chacao, salió un grupo violento ya directamente al puente El Rosal Las Mercedes, donde empezaron a lanzar piedras a los vehículos que transitaban por la autopista Francisco Fajardo, empezaron a lanzar cohetones, bueno, una actitud absolutamente hostil, ¿no?, utilizando morteros en muchos casos en contra de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana. Entre estas personas se logró la detención de 24 ciudadanos, por supuesto, con el debido proceso y el debido trato, con el respeto a los derechos humanos, lo hemos trasladado acá a la sede del Regimiento de Seguridad Urbana, pero lo que más llama la atención es un caso que tuvimos en El Rosal, donde se atacó al Ministerio del Poder Popular para los servicios penitenciarios, de una forma, pues, donde ya este caso en específico ha sido puesto a la orden de la División Contra Terrorismo del Cuerpo de Investigaciones Penales, Científicas y Criminalísticas, para que inicie las averiguaciones de rigor. Por allí tenemos la presunción del uso de armas de fuego y esto constituye, por supuesto, las medidas desesperadas que estos grupos violentos ante una realidad, una realidad, pues, que esta minimización que tienen ellos de participación en la Gran Caraca han ido radicalizando sus acciones más violentas con ataques, con armas de fuego, como hemos visto, operaciones incendiarias, como ha sucedido en el Ministerio del Poder Popular para viviendas y hábitats, que han sido acciones absolutamente desesperadas, desesperadas, donde han embarcado a un grupo de personas, hemos determinado que muchas de estas personas, guarimberos, son pagas, son pagas y son grupos organizados que son los que articulan este tipo de acciones que van en contra de la policía, en contra de la Guardia Nacional. Son bombas incendiarias que han tirado contra nuestros efectivos. Y aquí queremos hacer un llamado, porque estas medidas desesperadas tienden, pues, tienden, bueno, embabucadas a un poco de gente. Y aquí tenemos nuevamente la responsabilidad de hacer un llamado a los padres, donde salen a veces hijos que los vemos acá prácticamente engañados por un grupo, porque vienen muchas veces absolutamente engañados con estos grupos violentos participando que no, incluso no estiman bien las consecuencias. Estas consecuencias son graves y muchos de ellos ya han, ya tienen sentencia y están siendo trasladados a la cárcel. Ya hemos hecho los primeros traslados al rodeo, hemos hecho los primeros traslados hacia Yare. Es decir, son consecuencias de actividades que son terroristas, porque tenemos que llamarlo por su nombre. Son actividades de terrorismo. Incendiar un ministerio, actividades de terrorismo. Incendiar prácticamente con un mortero o un guardia nacional, son actividades de terrorismo. La destrucción de bienes públicos, atacar una patrulla y incendiarla, eso son actividades terroristas. Un llamado a las autoridades locales y regionales a que nos ayuden. Muchísimas gracias. Palabras entonces del general Manuel Quevedo, jefe del CORE 5, quien informaba entonces 25 personas detenidas, 4 vehículos también, en estos diferentes actos terroristas que se han registrado en las últimas horas. En sitios específicos de Caracas, él hace un llamado entonces a las autoridades municipales a que se aboquen a tratar entonces de minimizar estos focos terroristas que atentan contra la estabilidad y contra la constitucionalidad de nuestro país. Es la información desde el Regimiento de Seguridad Urbana de la Guardia Nacional en el Fuerte Tuna y con ella retornamos a los estudios. Adelante.